A lo mejor está un poco loca Quien te dijo que no te lo pasen Traila pa'ca Pa' ver la guerra Esto es turra Quien te dijo que no te lo pasen A lo mejor está Eso fue el momento de la piso limita Sobre el empeño de prisa De ni otra no Y el grito fuerte de todas las chicas solteras Y el grito fuerte de todas las chicas solteras Pa' dentro y pa' fuera Y no se siente nadie que está re barbada Y el hijo de los chicos Y el hijo de los chicos Y el hijo de los chicos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas A ver si nos acompaña bien fuerte, le sigo Lota Loco Los aplausos para todos ustedes Los aplausos para los Nota Locos Muchas gracias por esos aplausos Buenas noches a toda la familia presente